hola y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en perú show la locutora radial carla tarazona se siente muy afligida ya que en varias ocasiones de una león no ha pagado la pensión de los hijos que tuvo con ella así que sin más remedio la locutora demandó al cantante por la suma de 30 mil soles el animador de un día en el mall antonio tafur dio toda la razón a carla tarazona de demandarlo ya que el cantante no paga la manutención hace un año aproximadamente obviamente ella está en todo su derecho de reclamar la manutención de sus hijos hay un montón como el que se hacen la vida a la vista gorda para no mantener a los menores además la conductora del ya dicho programa valía flores no recordó que leonard león también fue denunciado por sus anteriores parejas por otros cargos tienen muchísimas denuncias por agresión a su hermano a mujeres pero ya no da un perfil de con quién estamos tratando además de eso la conductora agregó que tal vez el comportamiento de leonard se debe a que carla está casada con el empresario rafael fernández y que como tienen todas las comunidades prácticamente lona no pagaría nada se aprovechan de eso venga su pareja y los niños ya tienen un buen nivel se lavan las manos pero no es así porque los hijos son de los dos dijo valeria flores en una entrevista con una periodista del trome carla tarazona señaló que león león no se comunica con ella desde hace un año o más del señor no sabemos nada desde marzo del año pasado no cumple a carta cabal con la pensión de los niños pero pero dejemos que la justicia se encargue de estos seres que ni humanos se les puede llamar porque si no lo tienen porque si no le tienen en consideración ni a sus propios hijos imagínate de qué clase de engendros estamos hablando seres sin sentimientos o sin nada de nada además de esa declaración la locutora dejó en su sitio a olenga cuba la que le brinda respaldo a leonard león y suéndole todo su pasado y era loropeza a mí dime loca farandulera pero creo que yo jamás he estado metida con de los juicios que he tenido salir limpia dijo carla bueno qué opinas de todo este escándalo que pasó con carla sobre la demanda contra leonard león a no saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a peru show